Prediger mete el centro, le pega a Autzki, presentado, gol. Gol, Shunke. Gol, estudiantes, el gol lo hizo a los 19 minutos de la primera parte. Jonathan Shunke poniendo el partido. Uno para el Pincha, cero para Olimpo. En contra, gol. Gol, estudiantes, en contra lo hizo Néstor Moiragui poniendo el partido. Dos para el Pincha, cero para Olimpo. Moiragui, señores, en contra. No tiene consuelo el chino, pero puede pasar. A blanco, mete en el centro, la pelota es para Furio. Moiragui, gol. Gol. De Olimpo y la revancha para Moiragui. Después del gol en contra, este sí. Este es a favor. Descuento Olimpo. Gana, estudiantes. La revancha. Feliz. La revancha.